Tú sabrás en tus manos quién es la última palabra Solo tú decides si me voy o me puedo quedar Yo tan solo vine para ver si tú me dabas la oportunidad De explicar que si te fallé no soy culpable O quizás si soy culpable mejor dicho que una confusión Dime si en el tiempo que llevamos tú jamás cometiste un error Mírame, mira mis ojos, te digo la verdad No podría mentirte, yo no sería capaz No estaba consciente y me dejé llevar Esa pasión me dolerá Pero te amo, te amo con fuerza y ansiedad Déjame decirte mi amor que si te vas Voy a consumirme en esta soledad Me equivoqué, eso es normal Yo me acepté con errores y no reclamé, olvidaste ya Yo me acepté con errores y no reproché, olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Pídeme que te dé más tiempo de pensarlo o que estás tan confundida Que no sabes si creerme o no Pero no me digas que me vayas sin escuchar antes que paso Déjame desahogar un poco mi conciencia Y si tú me quieres tanto es el momento de darme valor Si vengo a tus pies es porque sé que es muy difícil tener tu perdón Mírame, mira a mis ojos, te digo la verdad No podría mentirte, yo no sería capaz No estaba consciente y me dejé llevar Esa pasión me dolerá Pero te amo, te amo con fuerza y ansiedad Déjame decirte mi amor que si te vas Voy a consumirme en esta soledad Me equivoqué, eso es normal Yo te asenté con errores Y no reclamé, olvidaste ya Yo te asenté con errores Y no reproché, olvidaste ya Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Soy un desdichado porque te engañé Soy un pobre diablo si te pierdo Sonora Tropicana Gracias por ver el video.